11 de la mañana con 41 minutos en todo el país, móvil en vivo, Laura adelante. Gracias Marce, bueno continuamos dentro del centro de convenciones, ahora vamos a charlar un poquito con Martín Becerra, él es de Criptala, una de las empresas de criptomoneda, que la verdad nos llama muchísimo la atención y creo que no somos los únicos, porque el stand, la verdad que recién vinimos y estaba lleno, lleno de chiquilines, nada, consultando y queriendo interiorizarse en este mundo de la criptomoneda, que la verdad que es muy atractivo. Martín, gracias por estar charlando con nosotros. Buenos días, desde Criptala nosotros estamos acá intentando difundir todo lo que es el mundo de las criptomonedas y ayudando a la gente cómo puede entrar y salir en este nuevo mundo. Contanos un poquito, porque yo te decía, la verdad que es muy atractivo, seguramente no solo para nosotros, hay muchos jóvenes preguntando y consultando por esto, contanos cómo, rápidamente, cómo interiorizarnos, cómo entrar en este mundo. Nada, lo primero que tienen que entender es qué billetera o qué exchange van a utilizar para empezar a operar y una vez que tienen definido eso, pueden contactarnos, nosotros los ayudamos a cómo pueden transferirnos el dinero para poder comprar las diferentes criptomonedas, o al revés, hay muchos usuarios que quieren salir del sistema, han invertido hace unos años o recientemente y quieren pasar las criptos a dinero dólares o pesos uruguayos y nos contactan y bueno, nosotros los ayudamos a través de nosotros, que somos una casa de cambio de criptomonedas a dinero tradicional. Y cada vez van en aumento, ¿verdad? La gente cada vez se interioriza, cada vez quiere participar más de este tipo. Exacto, y es increíble cómo las nuevas generaciones han introducido de una forma muy natural esta nueva tecnología y nada, para ellos es como algo muy normal y naturalizado, o sea, año a año hay cada vez más empresas que están en el rubro y bueno, nada, el interés viene creciendo y el precio también viene creciendo de las criptomonedas. ¿Es fácil de aprender? ¿Es fácil de entender el sistema? En realidad es fácil, pero como cualquier nueva tecnología, requiere que las que estudien y un conocimiento y hay personas que tienen mayor facilidad, pero en realidad, cada vez, año a año, las personas vienen mejorando sus habilidades tecnológicas. Hoy en día todo el mundo usa un teléfono inteligente, utilizan WhatsApp y bueno, creo que cada vez es más normal que las personas tengan conocimiento de cómo usar una billetera, cómo usar un exchange, viene... Pero bueno, por eso nosotros queremos empezar a dar talleres online para que la gente de forma gratuita pueda conocernos y que puedan aprender, ¿no? e introducirse de una forma más fácil y bajar las barreras de entrada en este nuevo mundo. Por eso los invito a que sigan nuestra página, cryptala.io, que tenemos un blog donde empezamos a poner noticias y vamos a comunicar los diferentes talleres y cursos que vamos a estar dando. Muchísimas gracias. Dale, un saludo. Marce, bueno, nosotros nos tenemos que despedir del móvil de hoy. La verdad que hoy te puedo explicar que está, pero repleto de gente. Hoy hay muchísimas escuelas, hay varias escuelas locales, hay varias escuelas rurales también que se han arrimado hasta acá. Chiquilines de centros de estudios públicos como privados que han copado el centro de convenciones y eventos. Entonces, nada, tenemos que despedirnos porque tenemos el programa un poquito más corto, pero queríamos mostrarte lo que se estaba viviendo aquí en este Campus Party. Hola. Hola. ¿Tenías ganas de saludarme? Sí. Hola. Allá, mirá, así te ven en casa. Hola. ¿De dónde sos? ¿De qué escuelita sos? Soy de la Escuela 32 de La Coronilla, llena para igual. De La Coronilla, me encantó. ¿Y habías venido a Punta del Este ya? Sí, pero nunca había entrado acá. Es un lugar maravilloso. ¿Te gustó mucho? ¿Y los compañeros qué dicen? Los compañeros sí están muy interesados. O sea que te vas chocha. Sí. Gracias. Saludá allá a la familia. ¡Chau! Me encantó. Mejor cierre que este, Marce, no podía tener. Con esto me despido. Hasta la semana que viene. Divina. Muy bien, muchas gracias, Laura. Gracias también a Santiago. Les mandamos un beso grande. Ahora venimos al piso porque, como les habíamos adelantado, nos visita nuestro querido amigo Eduardo Batista, que acaba de llegar de uno de sus tantos viajes. Eduardo, ¿cómo te va? Un placer, Marce, compartir como siempre un radio acá. Muchas gracias, muchas gracias. En esta casa. Muchas gracias. Sí, bueno, es tu casa. Porque además, digo, contactos se siguen emitiendo a través de Canal 11 de Punta del Este. El último viaje pasaste por Madrid y después te fuiste a Dubái. Sí, la verdad que fue una experiencia preciosa, sobre todo lo de Dubái, que era un lugar que conocía mucho de imágenes o de información, pero no había tenido la posibilidad de estar. Y la verdad que es un lugar que te impresiona cuando llegás, ¿no? Me imagino. ¿Qué perfil buscás en ese tipo de lugares? Porque podés mostrar la magnificencia de los edificios y el lujo o buscarle otro perfil como los que hacés vos en contacto. Y nosotros denominamos el trabajo que vamos a estar presentando a partir del domingo la transformación del desierto, ¿no? Porque es haber creado de la nada en 15, 20 años un lugar que no existía y que obviamente fue a propósito de que el jeque sobre todo de Dubái sabía y tenía la información desde hace 20, 30 años que Dubái se quedaba aproximadamente en el 2016 sin petróleo. Entonces eso lo motivó a decir, bueno, cuando no tengamos petróleo, ¿qué va a hacer de la gente? Hagamos algo, creemos algo desde la nada. Y bueno, terminaron con esas construcciones que son impresionantes y que lo hicieron por llamar la atención, no tanto por jactarse de tener la torre más alta o el hotel más lujoso o cosas así, sino por decir, bueno, si queremos llamar la atención y queremos que vengan turistas a Dubái, ¿por qué vendrían a Dubái, que es una ciudad en el desierto? Bueno, para subir a la torre más alta, para entrar al shopping más grande, en fin. Por eso también justifican un poco la creación de todas esas obras. O sea que se quedaron sin petróleo y ahora explotan la industria turística, que es un éxito. Dubái vive exclusivamente en la actualidad del turismo. Ya hace dos años se quedó sin petróleo, tal cual lo que los asesores y los ingenieros habían determinado. Estoy hablando que cuando en la década del 70 detectaron que había pozos petroleros en lo que es el territorio de Dubái, ya sabían cuánto tiempo duraría la reserva. Y la estimación fue perfecta, fue exacta. En el 2018 se quedaron sin petróleo. Ahora, los valores que se manejan, porque uno ve todo el lujo, ¿no? O sea, en esos países árabes, en esa zona del mundo, uno ve que el oro es moneda corriente y que, bueno, es todo con harto lujo. ¿Qué fue lo que más te impresionó? A mí me impresionó la arquitectura. Pero no solo porque los edificios sean altos, que son muy altos, sino porque... por lo distinta, por lo moderna, porque justamente... Creo que por lo rara, en algunos casos, por darle una denominación que puedas justificar que llame la atención, esas imágenes que estamos compartiendo en este momento, Marce, son una isla artificial, una isla con forma de palmera, que es como un ícono de Dubái, que no existía. O sea, mar adentro, rellenaron el terreno, crearon una isla, le dieron esa forma y hoy es un lugar que puede albergar hasta 80.000 personas. Es una ciudad. Y eso hace que todo lo que está ahí te llame la atención. Porque no solo que construyeron edificios o torres altas, que es lo que puede predominar en ese paisaje característico, el paisaje urbano de Dubái, sino también dónde lo hicieron y cómo lo hicieron. Obviamente tenían las posibilidades económicas y eso es lo que los habitantes, sobre todo los originarios de Dubái, destacan. Se inmolan por el jeque, te podrás imaginar, porque él y su familia no necesitaban pensar en su futuro o en el futuro económico de su descendencia. Sin embargo, le crearon y le dejaron un país, un país por decir lo que es Dubái, como uno de los siete emiratos que conforman Emiratos Árabes Unidos, hoy totalmente independiente de lo que es la industria petrolera. Ahora, acá de excepciones para la altura de los edificios o estudios de impacto ambiental y todo eso, ¿qué me puede contar? No, no la sabía. Créeme que no la sabía. Es otra cultura también, muy distinto. Es difícil comparar, las comparaciones son odiosas. No entraría en nuestra idiosincrasia pensar que podemos vivir bien o cómodos en un país donde hay una extrema dictadura, porque ahí manda el jeque. O sea, hay poderes ministeriales, hay un gabinete, hay un equipo de gobierno, pero el que manda es el jeque. Eso es así. Lo que pasa es que después vos te encontrás con una vida, un sistema de vida donde la clase media de Dubái, porque no hay clase baja, no hay pobreza en Dubái, pero donde la clase media vive muy bien y no tiene ninguna disconformidad. En Dubái no se pagan impuestos. En Dubái no pagás patente, no pagás contribución inmobiliaria, no pagás absolutamente nada. Cuando cumplís 21 años, el gobierno, el jeque, le da un terreno y una casa si es necesario al joven para que pueda emprender su vida, desarrollar su familia con normalidad. Lo asisten en todo lo que pueda llegar a necesitar. Si un originario de Dubái se queda sin trabajo, inmediatamente le dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué precisás? ¿Qué sabes hacer? Vení. Hay desocupación cero. No te dan residencia. Bajo estas condiciones, donde se lo trata también al ciudadano, no es fácil tener la residencia del Emirato. De hecho, no se le otorgan absolutamente a nadie. Solamente visas de trabajo durante dos años, que a los dos años hay que justificar, comprobando que seguís teniendo trabajo en el Emirato para poder seguir quedándote en el lugar. Solo el 10% de la población de Dubái, de los 4 millones o 3 millones y algo que son los habitantes de Dubái, solo el 10% son originarios. El resto son extranjeros que trabajan. Y bueno, ese trabajo se puede dar en estas condiciones. Visas de trabajo con un permiso por dos años. Ahora, un país con tanto lujo, con tanto brillo y que sin embargo tiene tantas sombras, ¿no? Porque por un lado vos hablás de un país dictatorial donde el jeque es el ser supremo que ordena y desordena todo lo que se le antoja. Y por otro lado, países donde el tema de la mujer, ¿no? Que está muy dejada de lado, que se le previo una cantidad de cosas. Ahora han aparecido todas las recomendaciones para quienes vayan a viajar. Es en Qatar, no es en Dubái, pero es en aquella zona. El tema de las mujeres, brazos cubiertos, piernas cubiertas. O sea que también esa es una parte oscura que tiene un país tan vistosamente lujoso. Sí, claro. Y aparte es un tema cultural, ¿no? Entonces es difícil también cuando uno va de afuera querer confrontar con eso. O tratar de decir, che, qué mal que está esto, cuando en realidad para ellos son ellos los que nos dicen, no, para nosotros está mal que en el mundo occidental las chiquilinas de 13, 14, 15 años vayan semidesnudas a una discoteca. O sea, eso para nosotros es lo que está... Ustedes son los equivocados. No nosotros que las obligamos a cubrirse y a que se las respete, si se quiere. Son esos diálogos comunes que uno tiene cuando va y trata justamente de dialogar sobre esos temas. Hay que separar, ¿no? Dentro del mundo árabe hay lugares donde todavía la mujer es un objeto, donde todavía la mujer es cambiable por camellos. Eso sigue existiendo, no es una exageración. Hay lugares del mundo árabe donde es así, donde es un cero a la izquierda la mujer. Pero hay otros, y Dubái es uno de ellos, donde no es tan así. ¿Por qué lo digo? Porque como Dubái es un país que vive del turismo, a la hora de aceptar vivir del turismo, tuvo que aceptar también que iban a cambiar determinadas reglas en cuanto a la convivencia. Porque estoy hablando que solo el 10% son ciudadanos originarios. El resto son personas, el resto de la población son personas que fueron de otros países con otras culturas. A trabajar y adaptarse, sí, es cierto. Pero nadie le va a pedir a una mujer que va de otra nacionalidad a trabajar a Dubái, que se cubra el rostro, que use un burka o que respete determinadas condiciones que hay que tener. No se lo exigen. Entonces, uno va a un lugar como Dubái y encuentra con que hay una mezcla bastante interesante. Uno va a un centro comercial, a un shopping, y te atiende a una chica maquillada, vestida, con ropa, como podrías encontrar a una funcionaria trabajando aquí en nuestro país, por ejemplo. Y también ves gente cubierta con la indumentaria típica de la mujer. Sí es cierto que para entrar en los lugares estrictamente religiosos, hablo por ejemplo de mezquitas que son como paseos emblemáticos en Dubái o en Abu Dhabi, ahí tenés que respetar. Pero bueno, son las reglas del lugar, que te imponen el lugar. Es como, no sé, por trazar una comparación. Si hoy todavía un centro comercial en Maldonado nos pide que ingresemos de tapabocas, eso no se discute, ingresá de tapabocas. Bueno, con la vestimenta de las mujeres, sobre todo de las mujeres, porque yo en mi caso podía entrar de bermuda a una mezquita, de bermuda y remera de manga corta, y sin embargo las mujeres con las que, bueno, en ese momento circunstancialmente yo estaba, que formaban parte de una excursión, sí, tenían que cubrirse todo, hasta los tobillos. Y si no iban con la indumentaria preparada, más allá de que son advertidas por las agencias de viaje, hay lugares que te venden o te disponen de la indumentaria como para que la mujer sobre todo se pueda cubrir casi que completamente. Previo a la pandemia, le daban gratuitamente a las personas una indumentaria, una tela, un pañuelo para cubrirse, pero eso con la pandemia se cortó y no se ha vuelto a instrumentar. ¿Qué viste de Uruguay? Porque recién vimos algún pabellón flameando, vimos un par de dubaienses, ¿cómo se les llaman los de Dubái? Sí. ¿Dubaiano? Sí, no, el gentilicio es raro, porque es mezcla de... Ellos se identifican como integrantes de Emiratos Árabes Unidos, que es el país... Son emiratíes. Exacto. Son siete emiratos que formaron parte de esto que es un país, hoy que hoy conocemos como Emiratos Árabes, pero ellos todos los de esas zonas se consideran emiratíes o algo parecido. Además del pabellón que apareció en un par de imágenes, también vimos una pareja que estaba mirando un video también de Uruguay. Eso es en el pabellón. Eso es en la expo porque tuvimos la posibilidad también de visitar la expo, que es imponente y que, bueno, está muy vinculada también al fútbol, el fútbol que uno acá en Uruguay podría decir, ah, pero no tenemos otra cosa para mostrar o para hablar de Uruguay. Claro que sí, que se muestran y en audiovisuales también se da un poquito a conocer qué es lo que somos como cultura, pero el fútbol tiene que estar presente, porque a mí me pasaron cosas interesantes, mismo en este viaje en Dubái, o sea, de estar en un lugar y que se acerque una persona de Irán, por ejemplo, y en un inglés ahí medio rebuscado como el que yo puedo manejar, te empieza a nombrar jugador. Cuando decís que sos de Uruguay te empiezan a nombrar jugadores de fútbol, te nombran a Forlán todavía, Luis Suárez y Cavani son infaltables. Entonces, ¿cómo no va a estar el fútbol? Si el fútbol es lo que nos representa a nivel mundial, si nos conocen por algo en otros países es por el fútbol, es por la selección uruguaya y por los futbolistas de nuestro país que nos representan. Es parte de nuestra cultura, no podemos renegar, no es que todo lo otro, culturalmente hablando del Uruguay, no sea importante, pero la realidad es que hoy en el exterior nos conocen más por el fútbol que hasta por nuestra ubicación geográfica. Claro, claro, sí, sí, el fútbol que además atraviesa las culturas y además, bueno, más allá de que Uruguay ha escrito grandes páginas en la historia del fútbol mundial, pero bueno, varios técnicos uruguayos que se van a dirigir a Emiratos Árabes Unidos y que, bueno, de alguna manera también se hacen conocer porque han logrado cosas importantes, incluso el propio Forlán que estuvo allá, cosas importantes para los equipos que han dirigido. ¿Cómo es el tema de los precios? Porque ahora, insisto, el mundial no es en Dubái, es en Qatar, pero estamos hablando de esa zona, los precios que se manejan son exorbitantes. Sí, en realidad lo que nos explicaban ahí mismo los operadores turísticos que estaban muy preocupados, increíblemente, es que Qatar no tiene capacidad locativa para recibir al público. La FIFA prácticamente colmó la capacidad locativa de Qatar entre delegaciones, entre familiares de las delegaciones y también el personal de la FIFA, hay un mundo que vive en torno a la FIFA que forma parte de estas actividades. Eso prácticamente es el 80-90% de la capacidad en materia hotelera de Qatar, por lo tanto, la gente se va a ir a quedar a Dubái. Va a ser muy fácil viajar de Dubái a Qatar porque es un vuelo de una hora y va a haber una frecuencia casi que te diría que más de ómnibus, que la que tenemos de ómnibus a la capital del país va a ser constante como para que la gente pueda ir el día del partido a la hora que le queda bien. No tenga que irse un día antes o tenga que estar una espera de 14 o 15 horas. No, 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 va a haber vuelos cada una hora, entonces la gente se va a quedar en Dubái. Eso hizo, obviamente, que los precios se triplicaran. Es una relación de oferta-demanda a nivel mundial y ahí sucedió eso. Entonces, hoy sí, hoy o pensar en ir en la época de mundial es pagar 3, 4 veces más el costo por cualquier servicio, desde un taxi hasta una cama en un hotel. Después, fuera de esa situación puntual que se va a dar, que es como una zafra, te puedo decir que me sorprendió, no es tan caro como yo pensaba. ¿A qué me refiero? A que no es más caro que algunas ciudades de Europa, no es más caro, Dubái no es más caro que París, más caro que Londres, no es más caro, la vida, lo cotidiano... ¿Cuántos sales y vas a comer? ¿Tenés alguna referencia clásica? Sí, claro. Sí, sí, sí. Mirá, una persona que quiera comer en Dubái un almuerzo con bebida incluida, en un restaurante, estoy hablando de una cadena rápida de comidas, de las que a veces también hacemos usufructo cuando viajamos, sobre todo por razones de trabajo, te sale entre 25 y 30 dólares. ¿Por persona ir a comer en un restaurante? Sí, en un restaurante. Que no es más caro de lo que podés llegar a comer en Madrid o lo que podés comer en Londres, incluso me parece que es un poco más caro todavía. Entonces, uno tiene un preconcepto, una habitación de un buen hotel, cinco estrellas en Dubái, fuera de esta zafra del mundial, lo conseguís por 100, 120 dólares. Es lo que pagás por cualquier hotel, a veces en cualquier lugar del mundo. Entonces, a veces, lo que pasa en Dubái es que toda actividad tiene un costo. Por ejemplo, vos vas a un mall, a un shopping, y es espectacular. Dentro del shopping tenés el acuario más grande del mundo, la torre más alta del mundo, y para entrar a cada una de esas cosas tenés 35 dólares, 45 dólares, 50 dólares. Entonces, claro, después eso es lo que encarece, que no es un lugar como el Caribe, que vos vas a un all inclusive y después solamente tenés que ir a la playa o hacer alguna actividad ahí en la vuelta y no tenés que gastar más que lo que ya habías acordado. En Dubái es todo el tiempo, clean, 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 y bueno, eso es lo que después puede llegar a transformarlo en un destino un poco más costoso. Claro. Así que este domingo, contacto Canal 11 de Punta del Este a las 9 y 9 y media. Después del resumen de noticias, 21 a 30, entre 21 a 30 y 21 a 45 empieza, y es la primera parte de, seguramente, dos programas especiales que van a estar destinados a Dubái. ¿El título? Dubái, la transformación del desierto. La transformación del desierto, qué bueno. Estaremos allí para deleitarnos con estas imágenes espectaculares, como te lo he dicho siempre, y de día y de noche de ser maravilloso. No, es que son como dos ciudades distintas. Qué divino. Cambia el paisaje, cambia el paisaje. Están todos invitados para disfrutar de otra nueva entrega de contacto, en este caso con la primera parte de este programa de Dubái. Eduardo, muchas gracias, un gusto verte, recibiste, como siempre, charlar y escuchar tus cuentos. Gracias, gracias a vos, gracias a todo el equipo, que siempre me hacen sentir como que sigo estando en casa. Seguís estando. Gracias. Un placer. Pausa 12 del mediodía en punto. Venimos para irnos rápidamente. ¡Suscríbete al canal!